Desde la contaminación del humo, lo que le puede afectar a los pulmones, hasta la contaminación del agua per se. Visualmente hay humo. Sí, claro, dependiendo de cuántas horas esté apagada las plantas, cuando la encienden, bota un humo negro, más transparente, dependiendo. Y hay evidencia de una relación directa con la presencia de las barcazas y... Es que no se ha profundizado, es que Medio Ambiente fue tan irresponsable, tan irresponsable las autoridades de Medio Ambiente, que el señor viceministro de áreas protegidas ni siquiera disimuló, porque lo que deben decir es, bueno, vamos a abrir una investigación, y en esa investigación entran las barcazas. Pero no, no, ellos descartaron las barcazas. Pero realmente nada que ver con la barcaza. La barcaza tiene inclusive una red de protección en la parte de abajo que se la pedimos nosotros. Yo creo que hubiera sido más honesto de parte del Ministerio de Medio Ambiente que hubieran sido tendentes a asumir una actitud un tanto más escéptica y decir, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a investigar. Entonces se pusieron a inventar, a decir, bueno, las lluvias, las lagunas, llevaron los peces muertos. Encontraron algunos peces de agua dulce. Quizás se supone que había un desborce de una laguna. Mire, allá ha habido en época de ciclones que el ganado vacuno lo ha encontrado a tres kilómetros, vacas dentro del mar. Y ni siquiera bajo esas condiciones ha ocurrido eso nunca en la vida, jamás. Entonces ellos han caído en una serie de contradicciones porque se despachan con un respeto mayúsculo. Primero, que podría ser el sargazo. Que habían manos criminales o que los peces son de agua dulce. Pero eso es perfectamente demostrable. Las especies, podríamos comprobar qué es un pez de agua dulce y qué es un pez del mar. Sí. Entonces despacharse tan alegremente, lo único que nos dice a nosotros, que ellos tomaron la determinación de imponer ese proyecto y no sienten respeto ni por la ley ni por la gente que vive ahí. Ahora la gente pregunta, ¿por qué la doctora Lía no nos está acompañando? La gente sabe que estamos siempre al lado de las causas justas de la provincia. Y esto está en el corazón de cada uno de los municipios de Los Neces. ¿Usted ha estado atenta con lo que han sido los informes que ha dado Medio Ambiente? Estamos en todo atento a todo lo que concierne a nuestra provincia. Y diciendo que los peces son de agua dulce. Está en un estudio, todos los aguas. Pero usted, ¿usted conoce los peces de agua dulce? Sí, sí. Y lo de agua salada, ¿usted lo puede distinguir? Los peces de agua dulce y agua salada, ¿usted lo puede distinguir? ¿De qué peces usted está hablando? De los peces, de las 15 especies de peces que aparecieron muertos en la playa. Está todo en estudio. Gracias. Después dijeron que el sargazo. La realidad es que tuvimos este año un exceso grandísimo y cada año va a seguir creciendo la cantidad de sargazo. Si el sargazo fuera un fenómeno exclusivo de ASWA, tú dices, bueno, es una tesis confiable, ¿verdad? Pero el sargazo se está dando en el país entero, incluso en otros países. Entonces, dicen que el sargazo pudo haber cambiado la temperatura del mar y que eso, a mayor temperatura, menos oxígeno, los peces se mueren. Ahora apuntan en la dirección de que hay que desacreditar también el valle agrícola de ASWA. Porque esos son los pilares de la economía de ASWA. Entonces, para justificar su decisión, estarían entonces tratando de limitar incluso hasta la actividad agrícola de ASWA. La actividad agrícola y pesquera. Pero es peor todavía. Y una cuarta hipótesis que ellos plantearon es que hubo manos criminales. Es decir, que alguien en la noche agarró 200, 300 peces y los repartió en toda la orilla para que simularan que estaban muertos por ellos. Y eso es un área militarizada. Déjame decirte que a los negros le han tirado hasta bombas por protestar. ¡Bombas! Y el presidente no sabe eso. Senadora, nosotros sabemos que usted comenzó a luchar codo a codo con las personas, con los municipios de Puerto Viejo y los negros. Con respeto al problema de la barcaza y especialmente cuando la policía interrumpió allá y golpeó a mucha gente. Sabemos que usted tuvo que meterse, enfrascarse para poder hacer posible que suelten a esa gente. La propia viceministra de Medio Ambiente, Indira de Jesús, en una ocasión, en un programa de acento, dice que sí, que las barcazas están instaladas en la zona de amortiguamiento. En este caso, esa zona no tiene zona de amortiguamiento. Pero en ningún momento, ni salud pública, ni el propio Medio Ambiente, han abordado el asunto con la seriedad que amerita. Porque es que ese proyecto, desde su origen, se ha manejado con ese criterio. Es falso, de toda falsedad, que yo haya hablado de las enfermedades o las consecuencias de una barcaza. Yo de eso no sé. Y yo no hablo de lo que no sé. Eso es falso. Yo soy un economista, que hablo de economía, ahora estoy con Medio Ambiente, y algunos temas los entiendo, y puedo hablar. Pero yo no sé. Esa es una de las cosas malas que hay que corregir en mi gobierno.